Abre las manos, vamos haciendo todos, vamos a cantar todos, decimos, vamos al coro, el coro, el coro dice Na, 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 na Debo también ser bueno Podríamos los dos Todos conmigo Podríamos los dos Para amanecer Oscurecía Yo manejaba Prendí las luces Hacía un letrero El cual pasamos Y tarde fue El carro volcó Y hasta el fondo Fue el cañón Con esa alegría ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el Señor Te la gritó? Se ha ido al cielo Para poder ir yo Debo también ser bueno Para estar Por el amor Algo en la vida Algo en la vida Por un momento Debo seguir Algo en la vida Y aún conmigo Hacerme llorón, en tu amor, allá te espero, el adiós, él ha querido separarnos hoy. Abrásame fuerte, al fin la abrace, después de un suspiro, pero hoy, como dicen, ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Y ahí lo llevo el para poder y yo, que vos también te vuelvo para estar con mi amor. ¿Y el coro cómo dice? ¿Cómo dice el coro? ¿Cómo dice el coro? Hay amor divino, cuando quieres que volver a mí. A veces pienso que tú nunca vendrás, porque te quiero y te tengo que esperar. Porque el destino me lleva hasta el final, donde algún día mi amor no encontrará. Hay amor divino, cuando quieres que volver a mí. El dolor, el dolor, es fuerte y lo soporto, porque sufro, me cago en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte y entregar tu vida. ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? ¿Cómo te extraño, mi amor? Me falta todo en la vida, si no estás. ¿Cómo te extraño? ¿Cómo dicen allá? Me falta todo, que vaya y no te sienta. Hay amor divino, cuando quieres que volver a mí. ¿Cómo te extraño, mi corazón, mi corazón, mi corazón?